La banda de los Saints vuelve a desparramar en esto de los Sandbox Gamberros, esta vez con nada menos que un hipotético presidente de los Estados Unidos todopoderoso como líder mundial, justo al personaje que encarnaremos para hacer frente a una nueva invasión alienígena. Este es él, que se levanta contento como cada mañana hasta que observa que algo extraño ocurre a su alrededor, los ciudadanos parecen estar poseídos. A partir de aquí comenzará un periplo de interminables misiones de conducción, disparo, peleas cuerpo a cuerpo, minijuegos o persecuciones que forman el grueso de este cuarto Saints Row a priori concebido como un DLC expansión del tercero. Parece que Enter the Dominatrix se le fue un poco de las manos a Volition, con unos cuantos añadidos más han acabado siendo capaces de parir un juego nuevo. El más transgresor de toda la serie y una locura preparada para dar cabida a armas como esta, la pistola Dubstep, una de las más llamativas del nuevo y desquiciado Arsenal. Con disparos rítmicos, esta pistola pondrá a bailar y a hacer el robot a todo lo que apuntemos, dándonos así vía libre para huir de situaciones complicadas o para cambiar a un arma más letal que acabe con los distraídos y bailongos enemigos. Esos enemigos son estos alienígenas, venidos del espacio para conquistar la Tierra y que empezarán nada menos que por la Casa Blanca. Saints Row IV es un juego muy patriota norteamericano, pero también una burla a sí mismo y al país de las hamburguesas. Una irreverencia constante que no se deja por el camino las referencias culturales que arrancarán más de una carcajada. Para más Inri estarán disponibles los superpoderes de héroe de Komi, habilidades como fuerza juliquiana o la capacidad de volar libremente entre rascacielos, además de velocidad extrema a lo flash o rayos láser y telequinesis. Nuestro personaje irá ganando capacidades y con ello pasando a convertirse en el único extraterrestre capaz de poner fin a la invasión. Aunque sea consolador o sonda anal en mano, todo vale. El deslip sexual vuelve a ser omnipresente. Desde luego, hasta el 17 de septiembre que llegue GTA V para imperar en el género sandbox, lo nuevo de los Saints es una idea canalla, de diversión directa y repleta de chistes y variedad que nos encanta. No es ninguna lindeza gráfica ni algo que no se haya visto ya. Partió de una expansión para The Third, pero su promesa, hacérnoslo pasar bien sin rodeos, va a cumplirse sobradamente, ya lo veréis. Juega en otra liga a la prometedora propuesta de Rockstar. Saldrá tres semanas antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!